Llegan destinados a salir del hospital sin el medicamento necesario Es el caso de Ana María López, quien ha viajado desde Lourdes, Colón por un medicamento para la presión Pero como era de esperarse, la respuesta fue la misma El desabastecimiento en el hospital Rosales continúa Y son los pacientes quienes sufren directamente esta precariedad Aunque requiera de mayor sacrificio, comprar el medicamento es la única opción que tienen Pues de ahí depende su estado de salud Así nos toca a nosotros a comprar medicina A mí ya me ha tocado comprar medicina cuando no hay Pues es que así estamos ahora, ¿verdad? ¿Y qué vamos a hacer? Al momento no, pero ese pariente sí sufrió aquí en el Rosales Camarógrafo Dagoberto Alfaro, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión